vamos a ver dos capítulos en esta presentación netamente a lo que se trata o al tema de instalaciones eléctricas residenciales no vamos a ver instalaciones eléctricas de empresas o grandes proyectos una casa para este tipo una casa de aproximadamente dos a tres pisos pero ya un proyecto como tal ya implica varios factores que debemos de analizar el hecho de presupuestar una vivienda o un edificio no implica muchas partidas muchas cosas que debemos nosotros de considerar el problema de no considerar estos elementos es que el presupuesto que nosotros realicemos pues sea deficiente y al final se termine perdiendo dinero no y la idea es y si vamos a hacer un trabajo no que el trabajo sea correctamente remunerado de acuerdo a los costos que existen en el mercado dentro de las cosas que nosotros debemos de analizar primeramente es la normatividad no la normatividad el código nacional de electricidad en el reglamento nacional de edificaciones en sus estatutos nos van a dar algunas determinaciones o algunas normas que nos ayuden a poder tener el concepto claro de qué tipo de materiales vamos a utilizar en nuestro proyecto para ponerles un ejemplo si vamos a considerar en los conductores o los cables eléctricos tenemos que saber mínimamente qué colores el código nacional de electricidad nos va a hacer referencia no para que al momento de nosotros escoger o solicitar el material digamos cuántos rollos de conductores en color negro cuántos en color rojo en verde etcétera no entonces es importante saber la normatividad y que nos pide para un proceso constructivo que nos pide el código nacional de electricidad en nuestro país por supuesto bueno estos son los los colores que están dentro de normatividad quizás en otros países puede variar en algunos aspectos pero en nuestro país dentro de nuestra normalidad está caracterizado por estos colores como ustedes van a determinar una obra o un proyecto puede ser en la mayoría de los casos en redes trifásicas pero también pueden haber en redes monofásicos entonces también se se considera el cableado de ramales y circuitos debemos nosotros tener en consideración estos elementos los ramales y circuitos nos van a determinar nos van a llevar a los tipos de elementos que tenemos dentro de todos nuestros circuitos en general como el circuito de iluminaciones en los circuitos de fuerza y circuitos especiales no son elementos que dentro de nuestra valorización vamos a tener que nosotros considerar la iluminación fuerza de equipos especiales equipos de toma tomacorrientes etcétera otra de las cosas que debemos nosotros de tomar en consideración son las unidades con las cuales nosotros vamos a presupuestar nuestro proyecto pueden ser unidades de puntos por ejemplo no si nosotros vamos tenemos o tenemos este distintos tomas o distintas tomas o luminarias que debemos de considerar dentro del trabajo que vamos a realizar no podemos considerar como como puntos o como metros lineales etcétera estos elementos deben estar dentro de nuestro plan de cotización que vamos a presentar al cliente durante el proyecto de construcción se debe tener en cuenta las normas como ya le hemos dicho en las normas técnicas para más o menos englobar la la idea son normas que son consideradas como especificación estas normas van a establecer requisitos para que nosotros podamos realizar una cotización adecuada dentro del código nacional de electricidad hay una parte de la normatividad que nos da puntos específicos sobre metrados en la parte final le voy a dar el nombre de este el número de este código para poder nosotros ingresar y poder tener una idea de qué elementos se considera para realizar una correcta una correcta digamos un correcto metrado dentro de las normatividades que se ve para estos elementos es la norma técnica la m 010 no que nos habla sobre instalaciones eléctricas de interiores también vamos a ver la m 020 que trata sobre instalaciones en el tema de comunicación estas estas partes de las normas nos van a dar una idea bastante clara y bastante precisa de qué elementos debemos de considerar cuando nosotros hacemos nuestra cotización debemos de tener en cuenta con qué tipo de tensión vamos a trabajar no existen tensiones en alta y tensiones en baja por lo general se trabaja en baja tensión pero puede darse casos de que se pueda trabajar en alta tensión entonces estos elementos se deben de considerar en el momento de colocar los puntos en nuestra cotización la clasificación de la mano de obra debemos de considerar qué tipo de manos mano de obra va a intervenir en nuestro proyecto tenemos la mano de obra directa y la mano de obra indirecta que es la mano de obra directa es todo aquello que comprende lo que interviene a la misma o al mismo profesional como pueden ser electricistas albañiles para los elementos de bañilería simple no ayudantes ingenieros arquitectos no qué tipo de profesionales nosotros vamos a considerar que vamos a contratar dentro de nuestro proyecto o para nuestro proyecto porque cuando nosotros tenemos un proyecto agarramos una obra no no solamente lo va a hacer una persona no es un grupo es un equipo de profesionales que van a intervenir directamente en este proyecto entonces cada uno va a tener un costo distinto no un peón no va a cobrar lo mismo que un que un maestro o que un técnico especialista o que un ingeniero entonces debemos de saber qué tipo de profesionales vamos a contratar y valorar no saber cuánto nos va a costar estos tipos de profesionales también tenemos lo que significa lo que nosotros determinaríamos como la mano de obra indirecta no esto es relacionado a las labores administrativas no a lo que es la logística a lo que es lo comercial entonces esto esta mano de obra indirecta están está también inmersa dentro de la valorización que nosotros vamos a realizar no entonces como ya saben mano de obra indirecta y la mano la mano de obra directa y la mano de obra indirecta dos elementos claves que también debemos de considerar como ya les dije no el tipo de mano de obra nosotros vamos a tener que especificar claramente no dentro de los tipos de manos de obra es existe pues la mano de obra calificada la semi calificada y la no calificada la calificada son los ingenieros los técnicos los arquitectos que van a intervenir dentro del proyecto la obra la mano de obra semi calificada son los trabajadores que necesitan actividades no para lo cual este digamos el poniéndole un ejemplo la el contratar a un maestro albañil para el tema de tarrajeos no porque se va a picar muchas veces se pican paredes se excavan zanjas no y para eso vamos a necesitar a un maestro no y su adjunto que podría ser digamos un operario un oficial o un peón también está dentro de la consideración y la mano de obra no calificada que son generalmente en las personas que van a estar los los jornaleros los los ayudantes no la gente que se va a dedicar de de poder transportar mover o ayudar algún especialista el rendimiento no de otra de las cosas que vamos a tener que considerar bastante son los rendimientos de mano de obra no el rendimiento de mano de obra va a depender el tipo de especialista que interviene en el proyecto no el consumo de mano de obra no son es o se considera como la cantidad de recursos en hora hombre no entonces esto es también parte de las consideraciones que hemos de tener pueden existir muchos factores que puedan influir en el rendimiento de la mano de obra no algunas de las cuales que podemos agregar en todo caso sería la calidad de la mano de obra no es su es una consideración no las condiciones climatológicas la obra o el proyecto puede estar ubicado en una zona digamos de puno para ponerles un ejemplo no uno puede llegar en algunos casos hasta un grado de temperatura no y en máximo puede llegar digamos no sé a 15 20 pero si nos vamos a la zona norte en piura tumbes chiclayo no podemos tener temperaturas hasta 40 40 grados centígrados entonces estos elementos también se considera dentro de las cotizaciones que nosotros podamos presentar condiciones de contratación saber cómo o qué tipo de contratación vamos a tener con este con estos personales no esas puede ser digamos este ponerlos en planilla no ponerlos en planilla para determinar la labor no o solamente pagar por recibo por honorarios entonces son elementos que también se consideran costos unitarios no los costos unitarios dentro de los costos unitarios podemos tener costos directos y los costos indirectos dentro de los costos indirectos en los costos unitarios vamos a tener los materiales que vamos a emplear en el proyecto los equipos no pueden ser equipos de medición herramientas no que se consideren para el proyecto la mano de obra no ya hemos visto los tipos de mano de obra y el transporte no el transporte también es un elemento que muchas veces no se considera porque transporte porque el proyecto puede estar cercano a tu a tu lugar de confort no digamos si tú resides en lima y tu proyecto está dentro de lima entonces estás dentro de una zona digamos de movilización tus trabajadores se van a movilizar muy rápidamente a la obra pero si el proyecto que tú has tomado está fuera de lima digamos que está en cusco en truquillo en otro departamento entonces vas a tener que considerar la movilización hacia esa zona y al personal que vas a poder llevar porque por lo general cuando se dan estos tipos de obras o proyectos fuera de tu lugar de residencia generalmente se llevan profesionales claves que por lo general trabajan contigo no o que son conocidos y el personal más operativo se contrata en la zona donde se ubica el proyecto entonces esos elementos se toman mucho en consideración por eso es importante saber en qué lugar o en qué zona está ubicada el proyecto costos indirectos y utilidades no los costos administrativos lo que corresponde movilizarnos lo que corresponde los el hacer este los trámites las llamadas telefónicas el ir y ver el el proyecto el metrar el proyecto no todos estos elementos como los gastos digamos del de de útiles no estos son gastos administrativos también se debe de considerar la utilidad no hay este elemento de utilidad casi nadie lo considera pero también está inmersos dentro de esta partida la utilidad no y algunos imprevisto uno no sabe qué es lo que puede ocurrir en todo el proceso de ejecución de la obra pueden haber imprevistos por ejemplo puede haber huelga y el personal no puede trasladarse al punto de obra o puede ver de repente este algún accidente en la cual se paralice la obra no entonces estos elementos es también 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 se son son considerados dentro de los costos directos que como justamente acabamos de ver están los costos de los materiales ya hemos visto los costos de equipos y herramientas no los costos de los materiales van a depender del tipo de material que se ha considerado en la especificación técnico si dentro de la especificación hay un tipo de material que se va a utilizar que digamos no es de venta nacional sino es de venta internacional o sea tengo que mandar digamos una cotización no sea a ecuador a bolivia o argentina no entonces todos estos elementos también se deben de considerar en qué tiempo va a llegar ese material no porque si está dentro de la especificación ya lo único que nos queda es cumplir lo que está establecido los costos unitarios de equipos y herramientas las herramientas y los equipos se desgasta no esto se tiene que considerar no por ejemplo los equipos que son equipos especiales como el megómetro en las pinzas amperimétricas este hay algunos otros este equipos especiales que son equipos de prueba no por lo general son equipos sensibles y son equipos delicados no que hay que trasladarlos y estos equipos se desgastan en el mismo fragor del trabajo entonces también se considera una partida para estos elementos y de igual forma las herramientas no todas las herramientas que se utilizan desde la comba el pico la lampa la barreta el cincel la punta no en la tijera corta tubos este los desarmadores etcétera etcétera todos estos elementos también son considerados el costo unitario de mano de obra no los el costo unitario de mano ahora es es también parte de lo que nosotros debemos de tener en cuenta como ya le dije hace un inicio en un inicio que las manos de obra va a depender del tipo de profesional o del tipo de persona que realice determinada función no entonces debemos de considerar todos estos tipos de profesionales que están inmersos para poder saber determinadamente qué o qué trabajos específicos están realizando cada uno en el costo de transporte va a depender si por ejemplo es un trabajo en la cual recibirá todos sus honorarios no eh de acuerdo a ley bueno no 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 corresponde porque ese trabajador va a tener que transportarse por sus mismos medios no si es de repente un un pago por por honorarios profesionales de igual forma porque ahí dentro de esos recibos por horario están incluidos no solamente su pago sino algunos elementos como es el costo de transporte pero si tú determinas que este personal es un personal clave en el cual hay que transportarlo no digamos es un personal que va a ser el metrado no que netamente no está realizando el trabajo porque todavía no 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 sea no sé no se ejecuta la obra no pero igual se tiene que movilizar para poder hacer el metrado para saber cuánto en cuánto está valorizado este proyecto no o o los elementos que intervienen en este proyecto para hacer una para hacer un adecuado metrado entonces todo todos estos elementos también están incluidos no eh los costos indirectos para este caso uno de ellos es la utilidad no la utilidad es el es el monto o es el porcentaje que por lo general puede ser de un 10% del total no que viene a ser la utilidad neta de la empresa no del profesional o del contratista no ellos deben de tener un margen de utilidad no que corresponda para el proyecto para el tipo de obra que está realizado no no bueno precio unitario también no dentro del precio unitario no tenemos este algunos valores base de datos completo y actual de los materiales herramientas equipos mano de obra y transporte no todos estos elementos se van a asociar en un en un solo costo que vendría a ser el precio unitario no también obtener detalles que necesitamos para para elaborar un adecuado proyecto detalles específicos del lugar y la obra no muchas veces dentro del proyecto vamos a exigir en todo caso porque es parte de los planos que corresponde es el lugar de ubicación o el plano de ubicación no en ello vamos a determinar en qué zona que cuáles son los colindantes del proyecto que vamos a realizar ventajas de del cálculo de precios unitarios instalaciones eléctricas residenciales en una instalación eléctrica residencial se puede describir cada trabajo que se realiza y descomponerlo como unidades no que más describe el precio unitario de cada unidad de instalación abarca todos los gastos relacionados con las instalaciones eléctricas mejora la eficiencia del servicio satisfacción para el contratista ya que la propuesta que se realizará está claramente detallado de lo o de cómo se debe de hacerlo de existir controversias la oferta establecida son aplicables a ley entonces todos estos elementos no que nos da la ventaja de cálculo de precios unitarios en instalaciones eléctricas son importantes no para poder determinar las reglas claras de esta cotización que nosotros vamos a presentar no hay algunos elementos que se necesitan saber que se necesitan determinar antes de elaborar un presupuesto aquí vamos un poquito a poder en la descripción y análisis de costos unitarios vamos a poder detallar en los elementos que ya hemos visto la idea es tener una idea un poco más clara de lo que hemos estado hablando no cuando nosotros vemos no la descripción y análisis de costos unitarios no vamos a ver algunos tipos de unidades no a que a qué nos referimos no para globalizar todo esto dentro de ellos estamos viendo el tema de materiales no el tema de herramientas no ojo que las herramientas no es lo mismo que equipo las herramientas son este como su mismo nombre lo indica herramientas de uso manual no todo lo que es manual no y lo que no es especificado no no son herramientas especiales no entonces las herramientas pueden ser desde combas barretas pico lampa este y algunos otros elementos no como desarmadores alicate de punta este alicate plano etcétera no estas herramientas se especifican como tal no los equipos ya son equipos más sensibles no que también intervienen dentro de esta esta unidad de información o descripción o descripción de instalación la mano de obra y el transporte que ya vimos anteriormente cuando nosotros vemos los elementos de mando y control por ejemplo a la hora de elaborar un presupuesto siempre debemos nosotros de tener en cuenta detalles no de la forma como debemos de hacer nuestra descripción no nosotros debemos tener primeramente codificar dentro del plano nosotros debemos subdividir partida no y dentro de estas partidas nosotros debemos de codificar para tener un orden no y colocar todos los elementos que comprenden este proyecto no por ejemplo aquí tenemos una una descripción no de una parte de de lo de lo de lo que se va a realizar en este proyecto no como vendrían a ser por ejemplo interruptores las interruptores de computación en los daimer sensores etcétera no todos estos elementos que van a ser instalados dentro de este proyecto no tienen que estar codificados y tienen que estar marcados porque todo esto cada elemento que nosotros instalemos eh tiene que ser cuantificado no tiene que ser costeado no para luego ser cobrado entonces este es digamos un ejemplo de cómo nosotros debemos no de codificar la descripción de los equipos a instalar aquí tenemos es otro que vendría a ser el tema de las luminarias no eh la anterior era por ejemplo estamos hablando de elementos de mando y control no para iluminación a en luminarias por ejemplo podemos también también tener un código específico para cada uno de los de los elementos o de los equipos no como son por ejemplo lámparas simples lámparas armables eh es más este cuando nosotros digamos hagamos las instalaciones de 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 equipos de luminarias debemos de considerar qué tipo de luminarias van a ser instalar instaladas no 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 es lo mismo instalar un un una lámpara led o una bombilla en led que instalar pues un equipo especial que contengan ocho diez eh focos led no o armar incluso este la luminaria porque hay luminaria que se suelen armar vienen son equipos especiales que se compran no eh que hay que armarlas no pieza por pieza no y esto esto toma tiempo no 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 se puede cobrar lo mismo que una un foco led no o un foco incandescente en todo caso no tienen diferentes tipos de coste pero se deben de describir y cada uno debe estar con una con un precio no ahora de dónde sabemos qué tipo de de equipos van a intervenir eso lo vamos a ver en la en la descripción dentro de los planos no en la especificación técnica ahí se van a tener que detallar qué equipos van a intervenir dentro de esta instalación ahora hay un elemento que se termina se le llama vicio oculto quiere decir que dentro de tu de tu de tu presupuesto o dentro de la especificación de la de la instalación están descritos por ejemplo colocar un foco central en un cuarto pero eh en el transcurso del armado del proyecto no el dueño eh cambia no dice que ya no va a ser un foco sino va a ser un equipo especial no entonces estos elementos van a ir y se van a costear no eh el armado de este equipo especial que el cliente ha determinado también tiene un costo adicional o sea no puede estar incluido dentro de la cotización primaria que se ha presentado porque eh es digamos eh eh de última hora se presentan estos cambios entonces a estos cambios también se tienen que eh analizar primeramente y luego hacerle una cotización adicional no algunos lo llaman este los adicionales no los adicionales o una partida de adicionales ahí deberían estar considerados estos estos elementos en en algunas obras eh eh o en algunos proyectos eh incluso cuando por ejemplo para ponerles un ejemplo en en obras civiles eh en algunos proyectos eh el agua no que que se utiliza para las mezclas para los concretos no se encuentran muy fácilmente sino que están digamos a una distancia determinada no el punto de toma de agua está cien metros entonces el simple hecho de traer de esos cien metros hasta la obra no ya equivale a un adicional no en en obras civiles se considera como un adicional no eh se mide no esto es medible que quiere decir que es medible entonces yo tengo que tomar el tiempo cuánto me demora mi peón ir hasta ese punto no luego regresar con mis dos baldes no considerar el el balde no en cuanto cuánto tiempo me va a durar ese balde puede ser que en tres viajes ya esté roto el balde entonces estos elementos se consideran y se ponen en el adicional no eh yo muchas veces en obra he visto esto y he cotizado ¿no? y al final pues eso ha sido este eh reconocido y pagado ¿no? pero también estos elementos se tienen que tomar en cuenta eh los sistemas de fuerza de igual forma ¿no? se codifica ¿no? y se coloca dentro de la descripción ¿no? en el cual eh vamos a a tener que hacer la cotización sistemas especiales ¿no? tenemos sistemas especiales dentro de nuestro proyecto ¿no? que vamos a tener que hacer las conexiones ¿no? por ejemplo para la bomba de agua este tenemos que colocar el punto este eléctrico para el funcionamiento de ella ¿no? son son circuitos especiales que se va a tener que derivar para que puedan eh para que se pueda trabajar o puedan funcionar estos equipos ¿no? bombas sanitarias, calentadores eléctricos ¿no? calentadores ambientales, todos estos elementos son circuitos adicionales ¿no? que no están inmersos dentro de un circuito determinado ¿no? un tablero general o un subtablero pueden tener múltiples circuitos ¿no? múltiples circuitos los tableros como ya les dije no necesariamente es uno ¿no? pueden haber un tablero general y los demás subtableros cada uno de estos tableros de acuerdo a la complejidad también eh se tienen que estar detallando dentro de la dentro de la descripción uy se me pasó ya ya ¿dónde me quedé? se me movió la se me movió a ver ya bueno otro de los ítems o de los códigos que debemos nosotros de tener en cuenta son los sistemas de protección eléctrica ¿no? como ustedes hasta el momento habrán visto eh no es solamente este colocar un simple tablero algunos este llaves termomagnéticas o cobrar por puntos ¿no? muchas veces en el transcurso de los años de experiencia que he tenido por lo general cuando se hablaba de una cotización a no ser que sea una cotización pues ya más eh como cotizar un edificio ¿no? o de una licitación ¿no? eh siempre se considera punto ¿no? ¿cuántos puntos son? son 20 puntos ya bueno 20 puntos ¿cuántos metros lineales de picada? ya tantos metros lineales de picada ya listo este y así son meramente eh se hacía la la cotización y pero no se consideran muchos factores ¿no? eh en lo personal hace muchos años cuando me inicié en el tema de la construcción tuve eh la oportunidad de poder hacer una cotización de una casa de tres pisos ¿no? este se me mandó a hacer un una un presupuesto ¿no? a todo costo ¿no? eh a todo costo implica que eh no solamente es mano de obra sino es el equipo ¿no? con la especificación con las especificaciones que ya me habían entregado este inicialmente entonces eh 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 para hacer mi primer trabajo bueno este tuve que pagar derecho de piso porque al final salí perdiendo entonces la idea de estos temas es que eh no pierdas ¿no? la idea de estos tipos de análisis es para nosotros considerar algunos elementos que hasta el momento no lo habíamos considerado ¿no? ¿no? y esto está estipulado en la norma o sea que ahí dentro del reglamento o del código nacional de electricidad y sus derivados nos dan este elementos de protección para poder nosotros realizar estos cobros que están normalizados ¿no? no es que se me sale la idea de la de la cabeza y lo pongo ¿no? esto ya está ¿no? esto tiene un porqué de cada uno de estos de estas descripciones ¿no? entonces eh nuevamente yendo a a a a a a lo que estamos viendo ¿no? ¿no? a la descripción de los de los artículos para este tema eh o para este reglón de sistema de protección eléctrica debemos de colocar ¿no? tableros, subtableros ¿no? y y y incluso eh eh hay elementos o hay puntos eh o acometidas ¿no? en las cuales se van a dejar tableros no instalados o sea tableros abiertos en las cuales no va a haber ningún tipo de 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 interruptor ¿no? ¿no? en este tablero ¿no? son subtableros que eh podrían quedar como que eh a futuro ¿no? para ampliaciones futuras ¿no? pero aún si este tablero solamente está en 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 tablero metálico sin ningún interruptor eh igual está dentro de las consideraciones de la cotización instalaciones complementarias ¿no? eh dentro de las instalaciones complementarias ¿no? eh dentro de las instalaciones complementarias ahí ya tenemos incluidos los los temas de los tipos de conductores ¿no? eh de acuerdo al diseño de acuerdo a la especificación vamos a tener distintos tipos de conductores entonces de seis milímetros hasta dieciocho bueno dieciocho ya no se utiliza eh catorce tampoco lo mínimo que lo mínimo que hoy en día la norma no nos exige de dos punto cinco milímetros ¿no? y otra cosa que debemos de considerar a la hora de cotizar es de que eh las luminarias ¿no? ya van con un tercer cable ¿no? que es el cable a tierra ¿no? eh para toma corrientes el conductor mínimo ya no es de dos punto cinco incluso ¿no? ya se considera este de cuatro milímetros para todos los las tomas solamente aún se se sigue utilizando dos punto cinco milímetros para luminarias ¿no? entonces estos elementos se tienen que considerar y tomar en cuenta ¿no? eh otra de las cosas que debemos de considerar eh como les vuelvo a repetir en el tema de de luminarias es eh el tercer cable a tierra ¿no? porque como ya les dije en un inicio hay equipos especiales que van a a determinar que tengamos estos equipos especiales ¿no? hoy en día ya hay luminarias ¿no? con 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 punto a tierra ¿no? hemos eh cada año que va transcurriendo se va se va sofisticando ¿no? el tema de la iluminación incluso la domótica es parte ya de los circuitos que se suele instalar en vivienda ¿no? ya no necesita ser un edificio para 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 tener estos estos tipos o este tipo de tecnología ¿no? sino ya una casa tradicional puede estar inmersa en este eh en esta tecnología que es la domótica ¿no? eh hay algunos eh espacios o ambientes ¿no? que se instalan los los llamados dimmer o dimmer ¿no? estos dimmer que sirven precisamente para bajar la intensidad de la iluminación en algunos ambientes de la vivienda ¿no? como pueden ser salas, salas de estar, salas de espera, salas principales, etcétera ¿no? entonces también es considerado ¿no? y eh tiene un costo especial en instalar estos elementos sistemas de seguridad ¿no? eh ya si ustedes se van a dar cuenta este ya las viviendas tienen sistema de seguridad antiguamente los sistemas de seguridad solamente eran instaladas en empresas, en fábricas ¿no? eh en garitas, etcétera ¿no? pero hoy en día toda vivienda ya tiene un sistema de seguridad, sistema de monitoreo, etcétera ¿no? entonces debemos de considerar también estos elementos ¿no? en qué punto de la vivienda se va a tener que colocar estos elementos de seguridad y eso equivale eh eh digamos a un tipo de circuito especial ¿no? a un tipo de circuito especial que está considerado dentro del reglamento eh hay que instalar ductería hay que instalar este eh el cableado eléctrico ¿no? y dejar el punto precisamente para su posterior instalación de las cámaras de seguridad entonces estos elementos también deben ser considerados y deben ser colocados en la descripción con su respectivo código ¿no? valorización de las unidades de instalación ¿no? eh el costo ¿no? eh el costo de una unidad de instalación se compone de costos directos ¿no? y costos indirectos ¿no? tenemos estos dos tipos de 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 componentes ¿no? eh algunos factores que inciden en la unidad de instalación ¿no? los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transporte bueno eso ya lo hemos visto ¿no? la UI ¿qué es la UI? es la unidad de instalación ¿no? este la UI vamos a ver bastante en todo el tema de 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 cotización ¿no? eh la unidad de instalación como les dije en un inicio puede ser por metros lineales puede ser por puntos etcétera ¿no? hay algunos elementos que se considera por ejemplo el punto está eh considerado dentro de la de la de de las cotizaciones que el reglamento o el Código Nacional de Electricidad te especifica. Entonces está especificado ese valor. El costo de herramienta y equipo. Para tener una idea de cómo estos equipos se van desgastando en el transcurso de una obra, porque un proyecto puede durar dos meses, tres meses, un año, dependiendo de la magnitud del proyecto. Y en este tiempo se puede depreciar los equipos. Pueden sufrir algunos elementos, caídas, no contemplados, que van a tener que hacer que reemplacemos esos equipos. He visto en muchos proyectos, por ejemplo, al inicio del proyecto se adquieren máquinas, como estos martillos vibradores, estos grandes que lo vende Bosch, DeWall, etc. que suelen malorarse por algunos malos usos, quizás, no necesariamente por la marca, sino por mal uso. Y esto lo tiene que asumir la empresa, porque el trabajador no lo asume, ¿no? Esto lo asume la empresa, ¿no? El contratista, ¿no? Y esto también hay que estimarlo, ¿no? O hay que tener algún costo de contingencia que debemos también de cuantificar, ¿no? Entonces, esto que nos lleva a que la depreciación es igual al costo sobre la vida útil de las herramientas, ¿no? Y cuando analizamos el valor residual de estas herramientas, tendremos que el costo horario por depreciación es igual al costo menos el valor residual sobre la vida útil de las herramientas. Entonces, son algunos elementos que se tienen que conocer, ¿no? Y se tienen que tener en cuenta, ¿no? Se tienen que tener en cuenta para poder tener un valor referencial a de cómo vamos a cobrar, ¿no? Y qué elementos considerar para colocar en el ítem de costos de herramientas, ¿no? El tipo de depreciación. Bueno, el costo de la herramienta, como le dije en un inicio, va a determinar de acuerdo al tipo de herramienta, ¿no? De acuerdo al tipo de equipo. Si, por ejemplo, es una demolición o una remodelación, ¿no? En las cuales vamos a tener que picar paredes, tumbar muros, porque se tiene que remodelar el ambiente y volver a instalar los puntos eléctricos, ¿no? Entonces, tenemos que considerar equipos especiales, ¿no? Y todos estos equipos especiales se tienen que cuantificar, ¿no? Y colocar en una tabla parecida a la que se está colocando aquí, ¿no? Incluso el costo de traerlo, ¿no? O de operación del equipo. Si estamos hablando de un rotomartillo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de adquirir este equipo, ¿no? No lo puedo traer en un bus o en un auto. De repente voy a tener que contratar un taxi, ¿no? No sé. O de repente en una unidad particular, ¿no? En una camioneta o algo, ¿no? Incluso se debe de considerar qué nos equivale el poder traer de un punto A a un punto B o a la zona de obra, ¿no? Esto también se tiene que cuantificar. En algunos casos, no necesariamente se va a tener que comprar las herramientas necesarias para el desarrollo de la labor. Se va a tener que alquilar, ¿no? Hoy en día, pues, existen dentro de los grandes centros comerciales que se dedican a la venta de herramientas y equipos especiales, el alquiler, ¿no? Tenemos que cuantificar, ¿no? Qué tan cómodo nos resulta el comprar un equipo o una maquinaria o alquilarlo, ¿no? Si, por ejemplo, es una obra que va a durar tres meses o cuatro meses, quizás lo más saludable, si el equipo es muy caro, sea alquilarlo, ¿no? Pero si es un proyecto en el cual se va a demorar bastante tiempo, digamos entre los siete a un año o quizás más, entonces sería prudente comprar el equipo, ¿no? Porque el alquiler de cualquier tipo de equipo es por día, ¿no? Considerando ocho horas, ¿no? Que es el horario de trabajo, ¿no? Algunos, por supuesto, lo utilizan más de ocho horas, pero siempre cuando alquilas un producto te consideran como ocho horas de trabajo por día, ¿no? Si estamos hablando de que se alquila una semana, te van a considerar por seis días, de lunes a sábado. El rendimiento de la herramienta y equipo, ¿no? Los rendimientos de los equipos van a depender de acuerdo a la calidad y marca, ¿no? Del producto o del equipo o de la herramienta. Entonces, siempre se tienen que obtener o tener a la mano, ¿no? Equipos que brinden la calidad, ¿no? Y la garantía para poder tener valores, valores exactos cuando hagamos las mediciones de los equipos. Los costos de materiales, ¿no? Ya hemos visto que los costos de materiales son muy importantes, ¿no? Van a depender muchas veces de qué tipo de material se va a utilizar en el proyecto, ¿no? Se debe de considerar incluso las marcas, ¿no? Hoy en día existen muchas marcas, ya está más globalizado el tema de las marcas, ¿no? Siempre cuando se adquieran las marcas, ¿no? No necesariamente se va a adquirir por capricho o porque es una bonita marca, sino que esta marca cumpla la normatividad peruana, ¿no? Nosotros tenemos normatividad, por ejemplo, si hablamos de tomacorrientes, ¿no? Existe en el Perú ya una norma que determina el tipo de tomacorriente a utilizar. Ya los enchufes planos no se consideran para nada, ¿no? El enchufe plano, por ejemplo, es para corriente 110, que es para una corriente americana, ¿no? El tipo de corriente que nosotros utilizamos es más que todo una corriente europea, ¿no? Los europeos tienen 240, nosotros tenemos 220, ¿no? Y esto es importante saberlo y analizarlo a la vez, ¿no? Todo equipo, toda herramienta se tendrá que tener en cuenta que cada uno de ellos debe cumplir la normatividad, ¿no? Incluso sabemos que hoy en día los conductores eléctricos tienen que tener ciertas propiedades, ¿no? Como ser ignífugas, ¿no? El tema de no propagadores de llamas es un tema ya más actual que la norma en sus últimas modificaciones ya lo tiene como que un hecho, ¿no? Ya no se aceptan conductores que no sean ignífugas, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿y qué tan importante es? Bueno, eso ya no nos corresponde analizar a nosotros, ¿no? Pero la norma te establece que los conductores tienen que tener propiedades mínimas. Y si hablamos de los conductores, de las tuberías de PVC, tendremos que analizar qué tipo de canalización eléctrica vamos a tener, ¿no? Tenemos canalizaciones que son embutidas o empotradas dentro de concreto y tenemos otro tipo de canalizaciones que son adosadas en muros y paredes, ¿no? Dependiendo del tipo de uso, ¿no? Hay que tener esas consideraciones. Porque si tenemos que vamos a tener una instalación expuesta, ¿no? Ya de hecho que nuestro material no será de PVC, sino será metálico, ¿no? Y estos conductores metálicos, pues, tienen un precio bastante elevado o más elevado que una canalización de PVC, ¿no? En cuanto a lo que dice la norma sobre propiedades ignífugas, en tuberías de PVC aún se sigue utilizando. No hay ninguna disposición que impida su uso, ¿no? Aún se sigue utilizando, no hay variación en lo que ya estaba establecido anteriormente, ¿no? Lo único que sí ha habido en variación es acerca del uso de los conductores, ¿no? Eso sí, ya está establecido y está materializado en las modificaciones, en la última modificación del Código Nacional de Electricidad. Entonces, en temas de tuberías, sigamos utilizando estas tuberías que todavía se siguen utilizando. Quizás más adelante haya algún tipo de modificación. Entonces, se trabajará de acuerdo a lo que mande el reglamento o su modificación del reglamento. Entonces, este cálculo de los materiales, ¿no? Es otro procedimiento que debemos de analizar. El PU corresponde al precio unitario, PU precio unitario, ¿no? Y el PCM. ¿Qué es el PCM? Es el precio básico unitario que está vigente en el mercado, ¿no? Por el porcentaje de administración. Entonces, este porcentaje en la cual pretendemos recuperar los gastos que involucran las erogaciones para adquirir los materiales, ¿no? También la ganancia de las actividades que se utilizan para comercializar, ¿no? Por la venta de determinado material. La utilidad permite controlar el precio del material según el tipo de mercado y la competencia. Entonces, cuando nosotros hacemos cotizaciones, ¿no? Debemos de tener, digamos, un proveedor. Ya es importante mantener un proveedor, ¿no? Que tenga surtidas los productos, ¿no? Estos elementos también hay que considerarlos dentro de la cotización. Los costos de los materiales van a variar de acuerdo a algunos aspectos, ¿no? Si el precio, por lo general sí, incluso el IVA, bueno, es el IGB, ¿no? Los fletes de transportes, ¿no? Descuentos por pronto pago o volumen de cliente preferencial. ¿Qué es esto de volumen de cliente preferencial? Muchas veces, cuando nosotros adquirimos ciertos productos, si compramos al distribuidor o compramos directamente de fábrica, pues estos elementos no van a resultar más económicos. Y lo ideal es tener ese margen de ahorro. Entonces, esto también van a ser considerados como, o considerados propiamente para nosotros, en beneficio de nosotros, ¿no? Y también debemos de tener el cálculo de estos volúmenes o de estos costos ahorrados. Descuentos por pronto pago, plazos de pago, ¿no? Hay algunos productos que cuando se adquieren, ¿no? Se adquieren porque cuando nosotros cotizamos una hora de mediana a grande volumen, ¿no? Por lo general no nos pagan todo el 100%, ¿no? Nos van a valorizar o tenemos que valorizar nosotros de acuerdo al avance que hacemos, ¿no? Por ejemplo, si nuestro presupuesto está valorizado en un millón de soles, ¿no? Poniendo un ejemplo, ¿no? El millón de soles no nos lo van a dar inmediatamente, ¿no? Nos van a valorizar de acuerdo al avance de la obra, ¿no? Puede ser un 20%, un 30% al inicio, ¿no? Para todo lo que significa movilizar los equipos y empezar o iniciar la obra, ¿no? O, y de ahí en adelante, ¿no? Este, se va a tener que costear de acuerdo a los avances, ¿no? Pueden ser, por lo general los avances son semanales. Entonces, semanalmente se va a tener que enviar el avance y de acuerdo a eso se va a ir depositando o pagando. O también puede ser mensual, ¿no? Puede ser semanal o mensual, ¿no? De acuerdo a cómo se ha hecho el contrato de valorización. La marca y calidad que ofrece el proveedor, ¿no? La marca es muy importante, ¿no? La marca al final te va a determinar el tipo de garantía que te va a ofrecer determinada empresa para el producto, ¿no? En este caso, para el producto que va a ofrecer el proveedor, ¿no? Asimismo, al momento de determinar el costo, se pueden dar errores como, claro, siempre va a ocurrir errores, ¿no? Hay errores que se suelen dar, en algunos casos, con frecuencia, ¿no? No considerar fletes, ¿no? Maniobras, almacenaje, ¿no? El almacenaje incluso, ¿no? Miren qué importante es ver en dónde vamos a almacenar los equipos que hemos adquirido, cables. Eso no lo podemos dejar en cualquier lugar, ¿no? Son, este... Por ser muy costosos, van a necesitar de una guardianía o que alguien las cuide y eso no es gratis, ¿no? Eso se cobra, ¿no? Y eso, si es que no se considera dentro de nuestra cotización o valorización, pues es una pérdida para nosotros, ¿no? No efectuar una investigación del mercado local, ¿no? Muchas veces vamos a presentar presupuestos muy alocados que al final están por debajo de lo que el mercado lo tiene, ¿no? Entonces, la idea es tener un costo, un precio equitativo o un precio que se ofrece ya en el mercado. Quizás con algunas salvedades, digamos, con algunas rebajas, dependiendo, ¿no? A de cómo ha salido nuestro presupuesto, pero siempre tener a la par, ¿no? Lo que el mercado cobra en estos tipos de trabajo. Y acá nos dicen, ¿no? El no efectuar una investigación, ¿no? Hay que estar bien leído, bien instruido e investigar el mercado local, ¿no? Interpretación equivocada de las especificaciones del material. Uy, eso sí lo he visto muchas veces, ¿no? Interpretamos mal lo que dice la especificación. Para ponerles un ejemplo, en un proyecto en la cual se pedía determinado aditivo, ¿no? Para determinada obra civil, el cliente o el cliente, no, la empresa que se encargaba de realizar los trabajos, compró un material que tenía la misma propiedad, ¿no? De este aditivo, del aditivo solicitado, tenía las mismas propiedades, pero no era la marca que él había ofrecido, ¿no? Entonces, la supervisión, lo primero que hizo fue ponerlo en observación, ¿no? E impedir su uso de este determinado aditivo. Si bien la empresa constructora o contratista dijo, ¿no? Que era lo mismo, que no había ningún problema, porque es como comprarse, por ejemplo, un remedio de marca y otro remedio que es genérico, ¿no? Entonces, el señor trajo un genérico, pero no trajo el de marca. Y esto, la supervisión no lo acepta, ni lo va a aceptar en la vida, ¿no? Entonces, interpretar, como le vuelvo a repetir, interpretar equivocadamente las especificaciones de los materiales solicitados es un tremendo, es una tremenda falla, ya que esos materiales no las vas a poder instalar dentro de tu obra, por lo tanto, es un dinero muerto que lo vas a tener ahí. Entonces, el tema de interpretar adecuadamente las especificaciones de los materiales que te van a solicitar, entonces, eso es muy, muy importante. Proveedores inadecuados. Uy, esto he visto bastante cuando se trata de proveedores inadecuados, ¿no? Muchas veces tenemos algunos proveedores que nos ofrecen el oro y el moro, ¿no? Y al final, no nos cumplen, ¿no? Con la entrega de los productos ofrecidos. Entonces, debemos tener en cuenta, ¿no? Que el proveedor que nosotros escojamos para el determinado proyecto esté dentro de la lista de proveedores nacionales. Hay una lista, ¿no? Acá nosotros en nuestro país tenemos una lista de proveedores a nivel nacional de productos, ¿no? Porque pueden ser proveedores fantasmas que salen solamente para aprovechar la venta de determinado producto y después desaparecen, ¿no? Tiene que ser un proveedor que te cumpla, ¿no? Que tenga experiencia, ¿no? Y que tenga, pues, las garantías o que te den las garantías del caso, ¿no? Omisión de materiales auxiliares, ¿no? Omitir algunos materiales, ¿no? Que están dentro de lo especificado o dentro de la especificación y no lo consideramos, ¿no? Errores aritméticos, ¿no? Estos errores aritméticos sí son muy fatales, ¿no? Siempre va a ser en contra del presupuesto, ¿no? Por lo general no es a favor porque si es a favor el primero que se va a dar cuenta va a ser el dueño y si no se da cuenta pues es un tema de robo ya, ¿no? Entonces, el hecho de de cotizar, presupuestar y revisar reiteradamente tu cotización o tu presupuesto pues es muy importante no considerar el IGB como costo en construcción entonces el IGB está dentro o inmerso hoy en día la SUNAT, pues es un ente que se ha modernizado y se ha especializado, ¿no? en que no se le escape ni un cliente ni un deudor, ¿no? Entonces, todo está dentro de los pagos de conceptos de IGB entonces, las grandes obras sobre todo cuando se trata con clientes como el Estado o empresas privadas entonces hay que entregar facturas, ¿no? Entonces, eso también tiene que estar considerado en nuestro país es el 18% en otros países puede variar entonces también son consideraciones que debemos de tomar en cuenta El transporte ¿no? El transporte necesario cálculo de transporte ¿no? para poder considerar el cálculo del transporte pues la distancia de la cual se va a adquirir el producto ¿no? que es un bien una mercadería transportar eso debemos de cuantificar tiempo de operación de vehículo ¿no? si es un taxi bueno si es se paga el el costo ¿no? que implica movilizar estos el equipo o las herramientas ¿no? si es digamos un vehículo particular pues esto va a depender qué tiempo se utiliza el chofer y algunos otros elementos ¿no? por lo general las empresas grandes son las que cuentan ya con con movilidades ¿no? con camionetas o van o algunos este transportes ¿no? que tienen un chofer ¿no? y que se considera pues el pago del chofer el combustible el tiempo de movilización de un punto a otro punto etcétera el costo de la mano de obra ¿no? y aquí tenemos un pequeño recuadro ¿no? de lo que es este elementos del costo de mano de obra ¿no? aquí por ejemplo ten dólares pero lo podemos poner en soles es un ejemplo nada más trabajadores en general trabajadores de la pequeña industria trabajadores de máquina trabajadores agrícolas operarios artesanos etcétera ¿no? entonces este en en la revista de costos y presupuestos hay una revista y la revista constructivo nos dan mayores detalles de cómo se va actualizando el costo de la mano de obra ¿no? entonces yo les recomiendo que puedan adquirir estos dos fascículos ¿no? costos y presupuestos y construcción ¿no? la revista de construcción ¿no? tal como lo acabo de mencionar entonces esta revista sí tiene en la parte final de toda su presentación pues los costos actualizados ¿no? los costos actualizados que debemos de tener en consideración adicionales adicionales ¿no? este hay algunos adicionales ¿no? que debemos de considerar ¿no? dentro de los adicionales si por ejemplo hay premura en a la hora de elaborar o de terminar un proyecto determinado ¿no? tenemos que considerar horas extras ¿no? las horas extras son después de las ocho horas ¿no? y van a depender del horario ¿no? si es en la noche ya tiene un horario después de las ocho si mal no me equivoco ya es un es un treinta por ciento después de las de las doce ya es un cincuenta por ciento entonces esas consideraciones también debemos de tenerlo presente ¿no? antigüedad del 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 maestro del operario que está trabajando contigo ¿no? un operario que lo acabas de contratar no te va a cobrar lo mismo que que un operario que ya tiene muchos años de experiencia y en todo caso trabajando con con la persona que está realizando el proyecto ¿no? entonces ahí vamos a tener que hacer esas consideraciones ¿no? si el profesional que está trabajando con nosotros tiene título profesional puede ser bachiller puede ser ya un ingeniero titulado etcétera ¿no? o si es un técnico técnico digamos especialista de un tema específico o es un técnico civil un técnico civil ya abarca muchas más funciones ¿no? que un técnico especialista en en alguna función determinada como puede ser un técnico sanitario un técnico electricista o un técnico de muchos otros este labores que puedan realizar ¿no? el técnico civil ya es una digamos un técnico más amplio en las labores o funciones que pueda realizar zonas alejadas o peligrosas ¿no? este el proyecto puede estar en una zona que sea peligrosa por ejemplo trabajar en el callao no es nada fácil ¿no? hay que considerar algunos elementos por ejemplo estás trabajando en el callao en un proyecto y ya te cae la ¿no? te caen estos señores de construcción civil que dicen que son pero no son más que mafiosos ¿no? y ya te están cobrando cupos entonces en los cupos digamos que se ha vuelto como una especie de costo adicional que hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer nuestra cotización ¿no? entonces esto generalmente se da en lugares periféricos ¿no? como es el callao algunas zonas como es Coma Los Olivos ¿no? zonas bastante alejadas donde digamos que no tienes la seguridad de poder trabajar tranquilamente sin que estos señores vengan y y pongan sus condiciones para que puedas trabajar sin que te perjudique entonces esto también se considera ¿no? y en algunos casos he visto que hasta consideran un 20% del presupuesto total ¿no? para este para estos elementos por estas contingencias ¿no? gratificaciones y premios ¿no? si la hora va a durar un año de hecho que vas a pasar por julio y por algunas festividades por el día del trabajador entonces este vas a tener que tener algunos incentivos gratificaciones ¿no? o premios ¿no? este si llega julio vas a tener que dar algún tipo de gratificación no necesariamente la ley no te no te exige que sea un sueldo completo ¿no? pero si te pide de que sea un porcentaje ¿no? porque en el estado por ejemplo no sé es un 30 40% del sueldo total ¿no? pero igual este hay que considerar estos elementos ¿no? incentivos ¿no? los incentivos por ejemplo este son elementos que ayudan bastante a la productividad de la obra entonces este es este es un elemento que debemos de tomar en cuenta a la vez los horarios nocturnos ¿no? justo hablábamos de trabajar digamos en horario fuera del horario normal de las 8 horas ¿no? entonces el horario nocturno es un elemento que se tiene que considerar muchas veces por la premura del avance de la obra si los dueños o propietarios te 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 apuran por ejemplo para la ejecución de un determinado proyecto debido a a otros elementos ajenos a lo presupuestado inicialmente entonces este lo vas a tener que hacer claro esto no es gratis ¿no? eso se va a tener que colocar dentro de los adicionales ¿no? pero hay que cumplir con el cliente si el cliente te lo pide ¿no? hay que ver la posibilidad de cumplir ¿no? claro como le vuelvo a repetir esto no es gratis ¿no? esto se tiene que cuantificar y luego cobrar también ¿no? porque esto esto es una partida adicional a lo ya presupuestado entonces esto también es algo que se debe cuantificar la insalubridad bueno la insalubridad va a depender si el lugar o la zona pues no hay agua no cuenta con energía eléctrica sobre todo cuando no hay agua ¿no? y no hay temas de desagüe entonces cuando los proyectos son nuevos por ejemplo una obra en una en un lugar nuevo ¿no? por lo general incluso se tiene que contratar estos baños portátiles del tipo acro ¿no? que es una empresa que suele dar estos servicios de baños portátiles ¿no? ya que es importante ¿no? y si la obra es grande por ejemplo y no contabiliza este tipo de baño portátil pues vas a tener que vas a tener un problema bastante grande porque el personal que trabaja a tu cargo no va a tener un lugar donde hacer sus necesidades y aparte que la norma te lo exige ¿no? la norma te lo exige dependiendo al tipo de labor o al tipo de magnitud del proyecto ¿no? bueno este bueno si ya los proyectos son bastante grandes que duran más de un año entonces el sueldo anual complementario Saga Guinalo etcétera son temas que también se tienen que analizar ¿no? Algunos otros elementos que se suelen considerar son las cargas sociales ¿no? Las cargas sociales se va a ver sobre todo en proyectos grandes ¿no? como por ejemplo este la natalidad por ejemplo ¿no? de repente algún trabajador por ejemplo este ha tenido un hijo ¿no? y la ley te exige de que hay que darle un descanso ¿no? ¿no? y al darle descanso a este trabajador pues ¿qué problema vamos a tener? que no labore en esos días ¿no? vamos a tener digamos una pérdida de día ¿no? eso ya es una carga social que está reglamentado dentro de nuestra normatividad ¿no? y entonces hay que hay que considerarla ¿no? y hay que tener este tenerlo presente ¿no? tiempos no trabajados y pagados ¿no? bueno esto es parte de lo que correspondería a la carga social ¿no? o también algunos factores como elementos ajenos ¿no? a las labores por ejemplo imagínense que hay huelga ¿no? como las que ha ocurrido estamos acostumbrados a ver cada cierto tiempo ¿no? en las cuales por ejemplo hay paro de transportistas o hay algún paro social en las cuales pues el trabajador no puede movilizarse correctamente o su vida está en peligro ¿no? entonces es un tiempo que no se va a trabajar el trabajador no porque no quiera sino porque las condiciones sociales no se lo permiten ¿no? pero igual se va a tener que hacer los pagos ¿no? los pagos de ley ¿no? eso no se puede no se puede dejar de realizar ¿no? este beneficios sociales de ley seguridad social ¿no? los beneficios sociales corresponden ¿no? de acuerdo a ley que se tienen que cumplir ¿no? ¿no? eso está ya parametrizado ¿no? o sea hay un parámetro para esto ¿no? los beneficios sociales no se pueden obviar ¿no? sobre todo si los proyectos son de larga magnitud si los proyectos son cortos yo creo que no no está inmerso ¿no? pero hoy en día la ley es bastante clara y concisa ¿no? ya el hecho de trabajar para sea para una empresa ¿no? o para una empresa privada ¿no? de corto tiempo entonces también es 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 solícito y es prudente cumplir estos estos requerimientos que la ley nos obliga a cumplir entonces señores bueno esto es parte y quería de repente para ver este bueno esto lo vamos a profundizar el día de mañana ¿no? entonces vamos a ver estos temas estos temas los vamos a ver en un plano real ¿no? en autocad como le vuelvo a repetir lo voy a lo voy a presentar en mi en mi máquina ¿no? pero bueno estas son algunas montantes de cómo va direccionada digamos las montantes eléctricas ¿no? para cada uno de los circuitos ¿no? circuito principal bueno esto en general son cajas de paso ¿no? para este para el tema de de comunicación ¿no? telefonía data tv etcétera ¿no? entonces bueno es es más que todo para para ver ahora acá tenemos otras consideraciones estas estos elementos que estamos viendo están inmersos ya en los planos en los planos de instalaciones eléctricas hay que tener en cuenta que los planos de instalaciones eléctricas no solamente es un plano son muchos planos ¿no? y están enumeradas dentro de los planos están el tema de detalles ¿no? los tipos de cajas que van a utilizar por ejemplo aquí podemos apreciar allá voy a poner acá ya tenemos acá por ejemplo cuadro de cajas cuadro de cajas y pases ¿no? si ustedes pueden ver ahí tenemos la simbología ¿no? y nos da la descripción justo hablábamos de la descripción del producto que nosotros vamos a tener que instalar ¿no? se tiene que cumplir ¿no? lo que dice primeramente la especificación ¿no? y lo que dice o lo que te menciona los planos de detalle ¿no? en esta descripción podemos ver qué tipo de caja cuadrada se va a utilizar ¿no? y esto se tiene en el caso de que sea a todo costo ¿no? esto se tiene que cuantificar estos valores ¿no? hay que hacer una cotización ¿no? para poder describir estos tipos de cajas por ejemplo acá te determina solamente caja cuadrada de 100% por 50 pero no te dice qué tipo de caja es ¿no? no te dice si es de PVC o si es metal ¿no? esto ya lo vamos a encontrar en la especificación técnica en la especificación técnica te va a decir caja cuadrada 100% por 50 PVC ¿no? o metal ¿no? eso 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 netamente te dice en la especificación ¿no? bueno los cálculos de carga eso ya están dentro de los planos especificados ¿no? y eso es muy muy importante para poder escoger los tipos de conductores que vamos a utilizar el calibre el tipo de llave termomagnética ¿no? eso nos va a ayudar a poder saber qué tipo de llaves diferenciales interruptores termomagnéticos o disyuntores ¿no? las llaves diferenciales tienen el otro nombre de disyuntores ¿no? y equipos especiales ¿no? entonces esto también es importante saberlo ¿no? y aquí tenemos por ejemplo el cálculo de cargas de un plano determinado ¿no? y tenemos el detalle por ejemplo ¿no? esto se llama diagrama de un tablero específico ¿no? en las cuales nos van a dar consideraciones para poder nosotros ver qué tipo ¿no? qué tipo de tablero bueno, no se ve muy bien ya en el plano de que vamos a ver el día de mañana lo vamos a ver más claramente ¿no? pero esto está dentro de los planos que vamos a tener a la mano y que vamos a tener que leer y analizar primeramente antes de realizar nuestra 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 cotización ¿no? bueno este es otro plano ¿no? estas son las acometidas y quería terminar esta lección del tema que hemos visto el día de hoy haciéndoles una recomendación para todos los que estén interesados en saber y aprender un poco más sobre metrados en edificaciones yo les en forma particular les voy a recomendar esta bibliografía este libro que es muy bueno ¿no? que se llama metrados en edificaciones y especialidad en instalaciones eléctricas ¿no? este es el ingeniero Oscar Velázquez Bustamante es un profesional con muchos años de experiencia que tiene un texto ¿no? este texto no hay muchos textos como le dije en un inicio sobre metrados en edificaciones ¿no? no hay ¿no? es prácticamente generalmente son de de otros países como España Colombia este Argentina ¿no? que tienen bastante material al respecto pero acá en el Perú no tenemos mucho material con qué o bibliografía con qué trabajar ¿no? entonces les recomiendo que que los que quieran digamos aprender un poco más puedan tener este tipo de Jaime consultan ¿dónde se puede conseguir el libro? bueno esto lo puedes conseguir frente a la uni ya he buscado en otras universidades y no las he encontrado solamente las he encontrado frente a la uni entonces busquen frente a la uni y bueno este es un un libro que tiene muchos planos o sea es un libro bastante completo para lo que se quiere actualmente en el mercado en este libro específicamente habla sobre una edificación de ocho pisos si mal no me equivoco ¿no? en la cual este hace el metrado total de esta edificación de ocho pisos ¿no? todos los complementos todo lo que interviene todas las consideraciones y todo lo que dice la reglamentación entonces es bastante completo para lo que se quiere o lo que se quiere aprender en esta ocasión bien señores conmigo será si tienen alguna pregunta por favor me la hacen saber o en todo caso al whatsapp